Música Esto era algo muy esperado por todos para nosotros un orgullo estar presentando esta vacuna que hoy estamos lanzando el primer día de vacunación según el plan anual de vacunación al cual se ha sumado esta vacuna Hoy hemos vacunado a las 7 de la mañana la primer mamá así que porque es una patología la del virus respiratorio sinsitial que es la que previene esta vacuna hasta los 6 meses de vida del bebé así que muy contentos por esto porque es importantísimo La vacunación se va a hacer a partir del 1 de marzo hasta el 1 de julio ¿Por qué? Porque se toman los meses invernales donde se hace el pico del virus respiratorio sinsitial Se vacunan las embarazadas entre las 32 y las 36 semanas por eso es muy importante que las mamás en esas semanas de embarazo vengan a vacunarse y las que vayan entrando en las próximas semanas en la semana 32 vengan a vacunarse porque es importantísimo prevenir esta enfermedad que es una de las principales causas de muerte que es muy importante que las mamás